El doctor Milton Paulino, efectivamente, está acá el presidente del Colegio Médico Dominicano. Este es el capítulo de la provincia Duarte. Con el doctor Paulino vamos a hablar acerca de las posturas que tiene el Colegio Médico Dominicano ante la flexibilidad o flexibilización y protocolos en fiertas navideñas en medio de la pandemia. ¿Qué opina el colegio que agrupa a los galenos de la República Dominicana? Buenos días, doctor Paulino. ¿Cómo está? ¿Cómo anda usted? Estamos bien, gracias a Dios. He complacido de que me hayan invitado nuevamente. Me parece que es la segunda vez que vengo al programa. Pero primera vez como presidente. Primera vez como presidente. Anteriormente como precandidato, ¿no? Sí, así es. Mire, ha habido, hay muchas informaciones, tenemos una cepa, una cepa, no, una variante nueva, Omicron. Ahí vienen las fiestas de Año Nuevo y se nota una cierta flexibilidad o flexibilización de las medidas. Incluso el gobierno dijo que no contempla cerrar nada en estos días. ¿Qué opina el Colegio Médico Dominicano acerca de esta posición y de lo que está ocurriendo con relación al COVID-19? Bueno, realmente si nosotros nos comparamos con países que tienen ya la cepa del Omicron, nosotros estamos haciendo totalmente lo contrario a lo que esos países están haciendo. Entonces, dice por ahí un refrán que si la barba del vecino se está quemando, hay que ponerla de uno en remojo, ¿no es? Sí, así es. Entonces, nosotros no tenemos por qué llegar a tener una crisis sanitaria mayor a la que hemos visto en otros países. Si nosotros entonces tomamos la medida preventiva, viendo los ejemplos de lo que está pasando en países como España, que no ha podido salir de la crisis. Y ustedes saben, que están más informados que yo, que prácticamente se han detectado ya la cepa de este nuevo, bueno, de esta nueva cepa ya en personas, en dominicanos, se detectó una persona que viajó a Chile. O sea que ahorita vamos nosotros a tener muchísimos casos ya de esta nueva cepa que es bastante agresiva y se propaga bastante rápido. Entonces, la medida de no tomar medidas, o sea, no la apoyamos. Doctor, algo que usted refirió ahora mismo, usted dice que es bastante agresiva el virus, el Omicron. Cuando se refiere a agresiva, porque entendemos todo lo contrario al nivel de agresividad de la misma. Bueno, usted sabe que actualmente hay una gran población que ya está vacunada, incluso hasta con la teledosis, por lo menos en la República Dominicana. Entonces, nosotros, por ejemplo, a pesar de que no soy infectólogo, pero manejamos términos generales, cuando me refiero al tipo de agresividad, más bien me refiero a la forma de contagio, que es más rápida. Entonces, puede llegar a mayor cantidad de personas en menor tiempo. A eso me refiero. Cada vez, y eso esperamos, pues, esperamos que sean menos letales en vista a la vacunación, en vista a la prevención, entre otras cosas, y también que el mismo organismo, de por sí, fuera de la vacunación, va haciendo inmunidad. Entonces, eso esperamos, que cada vez sean menos letales, pero eso no quiere decir que entonces no se tome ningún tipo de medida, para que entonces no colapse el sistema de salud. Sabemos de la deficiencia que tenemos en nuestros principales centros de salud, o sea, público. Y entonces, entiendo que como colegio médico, entendemos que debió tomarse un poquito, o sea, mayores medidas de prevención. La última, medidas estrictas, pues, si uno entra a los medios de comunicación, uno ve que data del año pasado, o sea, este año no hemos visto ningún tipo de medida. De hecho, lo que hemos visto es que medidas que estaban de por sí en tiempo de Navidad, con relación a las bebidas alcohólicas después de las doce de la noche, etc., esto se quitó. Perdón, doctor, es una relajación total de todo el protocolo y demás que tenemos. Una preguntita. En el día de ayer veíamos la información del gobierno dominicano de una cuarta dosis para enfrentar el Omicron, cosa que en ninguna parte del mundo al momento, en los países más afectados, se ha hablado de dosis anti-COVID para tratar el Omicron. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Y si el colegio médico a nivel nacional ya ha establecido su posición. Bueno, con relación a esto que me pregunta, me llegó un meme ayer, no sé si a ustedes le han llegado, ya en el 2020, la dosis número... 79. Exactamente. Entonces, según vamos... Tipo zombie. Según vamos, entonces, hay quienes comentan que esto también podría ser algo comercial, porque ustedes saben que la medicina no es barata. Una aspirina que uno vaya a comprar, pues cuesta bastante si uno la compra de una marca reconocida. Entonces, hay organismos internacionales que se dedican al estudio, pues, de cómo van los comportamientos y como decía nuestro compañero que empezó antes de yo llegar, si países, pues, que se dedican mucho a la investigación todavía no están analizando esa posibilidad, no sabía que nosotros estábamos en los primeros rankings de investigación y de estudios internacionales que ya podríamos tomar nosotros solo esa decisión. Una locura. Entiendo que sería un poco apresurado y nosotros no nos podemos tomar como conejillo de India, siendo los primeros que se apliquen una cuarta dosis, si países que se dedican a la investigación, pues, todavía no han tomado esa decisión de hacer esto. Fran, hay algo jocoso. Oye, el titular. El gobierno va a enfrentar el Omicron con una cuarta dosis, como que es un combate, como que es una guerra. Bueno, yo diría que sí hay algo que tendremos que, en su momento, oír analizando. La forma en que el Estado se abasteció de vacunas, que hasta hemos sido, no solamente los primeros de la tercera, sino que también hemos sido quienes más vacunas hemos, en comparación a otros países que tienen toda la posibilidad, hemos donado vacunas. Puede ser que haya un... Usted, entonces, lo escuché hablar sobre el tema, pero creo que el Colegio Médico no ha tomado una firme decisión de orientar al país acerca de qué conviene más en estos momentos. No lo he visto pronunciarse. Bueno, hay que acordar que las actuales autoridades, tanto locales como nacionales, por ejemplo, en el caso nuestro, recién nos juramentaron el día 18 de este mes, el día 21 fue que se hizo una semi-entrega de las oficinas y etcétera, y oficialmente, todo lo que tiene que ver con el comité de COVID y un sinnúmero de cosas, todavía no hemos empezado de lleno, y eso a nivel local y a nivel nacional, porque hay que hacernos cambios. Bueno, realmente lo hago a nivel nacional en la crítica. Sí, por cambio de firma, de todas formas, un nuevo presidente a nivel nacional también, que hay que dejar que se siente un poquito ahí y tome su postura, que nosotros confiamos en que, como tiene el apoyo de la gran mayoría de los médicos, pues vaya a pronunciarse en su debido momento. Recuerden que tradicionalmente se hace una especie de tregua entre los gremios para ver la postura del Estado, del gobierno, ante ciertas situaciones de salud en este caso. Entonces, tendríamos que esperar ya a partir de enero, pues la pronunciación de lo que es el Colegio Médico, tanto a nivel local como a nivel nacional, ya que ustedes saben que nosotros somos una filial, que a pesar de que nosotros estamos auspiciando lo que es la descentralización del Colegio Médico en cuanto a cierta funcionabilidad y hacer que los médicos puedan, pues desde la provincia, hacer un sinnúmero de diligencias que no tengan que trasladarse para todo, hasta para una carta que necesite un carné, actualmente uno tiene que trasladarse a Santo Domingo. Tienen que estar unificados, claro que sí. Entonces, habiendo, por ejemplo, oficinas acá y todo eso, pues en nuestra gestión nosotros pretendemos que los médicos, pues no tengan que hacer ese viaje, pero a veces un día completo de trabajo, después otro día para buscar una carta. Entonces, ver como hay una conexión, como decía el comentario del compañero del panel, la tecnología actual nos permite a nosotros, pues estar en muchos lugares prácticamente al mismo tiempo, sin tener la necesidad de trasladarse. Entonces, en esa parte, pues el colegio se ha comprometido a avanzar. Como colegio médico, ya cuando ustedes estén bien instalados, nosotros hemos criticado que hay alza en producto de primera necesidad. Hay algunos factores que pueden incrementar ese costo, y por lo que yo entiendo que el Estado ha abandonado a la suerte al consumidor. En eso he criticado siempre al gobierno. Ahora, referente a la medicina, que es peor todavía, el alto costo. No he visto tampoco, o no sé si en su entender como presidente, hará alguna referencia al momento, de lo que son precisamente el incremento ahora mismo de antigripales y demás, producto de esta influenza y de esta situación. Pero, óyeme, para mí va a ser incosteable. Por cualquier caballadita, no medicamento para enfrentar enfermedad, sino gripe, yo pagué ayer 900 pesos. Yo entiendo, por ejemplo, que lo que rige las ARS, nosotros estamos en un país que la mayoría de los pacientes, de los usuarios, tenemos un régimen de seguro, ya sea ya subsidiado o ya sea privado. Entonces, la vertiente que pensamos de nuestro punto de vista es incluir ciertas moléculas a lo que la ARS pudieran cubrir. Porque si ustedes se ponen a dar cuenta, la mayoría de los antigripales, cuando uno va, no están incluidos dentro de la cobertura. Entonces, por ahí es que yo pienso que, como la gripe es tan común en estos países... Pero no atacar al negocio de la farmacia, que se están ganando demasiado y el gobierno no está poniendo control. No hay problema, porque las ARS no todo el mundo está teniendo. No, porque las ARS, el que tiene seguro, bien. Pero lo común es que tú vayas a una farmacia. Realmente en otros países tú no puedes ir por cualquier cosa, sino que vas con una indicación, porque estás concentrado en el poder. Ahora, aquí le hemos dejado cancha abierta. Y cuando tú pides incluso una rebaja pagando en efectivo, te hacen una pírrica de 5%, que yo prefiero no pedirla, porque eso a mí me da rabia. Realmente. Pero yo creo que el colegio médico debe también enfrentar para que a la población reciba a menor costo, porque no hay razón. Aquí nadie me ha dicho que ha habido dificultad, ni en pandemia ni ahora, de que un laboratorio haya cerrado o haya tenido problemas de producción. Realmente nosotros, por ejemplo, a nivel nacional, hemos tenido un incremento de laboratorios certificados que quizás antes no teníamos. Tenemos muchos laboratorios que están a nivel, podríamos decir, con los estándares internacionales. Que eso, el hecho de que se puedan hacer medicamentos buenos en el país, entiendo que debería abaratar los costos en vez de incrementarlos. Y sí, realmente, yo mismo he tenido que ir, porque aquí no le ha dado gripe en este diciembre, ¿verdad? Sí, no, hay mucha gripe. He tenido que ir a la farmacia y gritar también, así como está gritando usted. Es una buena sugerencia la suya, la vamos a tomar en cuenta para cuando nos juntemos a nivel nacional con el Consejo de Salud, pues también hablar de esto, ya que el logremio, además de estar preocupado por la parte de los médicos, también por la salud del pueblo, como dice un eslogan de un médico famoso. El bienestar del médico y la salud del pueblo es nuestra prioridad. Y sí le vamos a tomar en cuenta esta propuesta suya, porque realmente nos afecta a todos. Todos, en un momento dado, somos pacientes y tenemos la necesidad de adquirir la medicina. Y sí, está a un alto costo, que imagínese usted que a un hombre le va bastante bien económicamente. Imagínese otras personas que no tienen los recursos suficientes, quizás, para adquirir los medicamentos de calidad. Es duro, doctor. Doctor, en alguna ocasión nosotros interpelamos acá al presidente del Colegio Médico, Eduardo Ariel Suero, en función de la cantidad de fallecidos por COVID que estaban siendo reportados desde la provincia y la cantidad de fallecidos por COVID que eran reportados a nivel nacional. Él nos dijo que si teníamos esa información que se la dieran. Algo que me pareció dantesco. Y le pregunto a usted, desde el gremio del Colegio Médico Dominicano aquí en la provincia, ¿se harán las denuncias correspondientes? ¿Se le dará seguimiento a los diferentes casos que tienen que ver con salud? ¿Y se harán, verdad? ¿Se llevará eso hasta las últimas instancias? Bueno, ustedes pueden estar plenamente confiados en que esta gestión va a denunciar. Nosotros, pues, todo lo que sea irregular vamos a denunciarlo, porque de hecho nosotros ganamos con una gran mayoría y esa confianza que los médicos pusieron a nosotros y la ciudadanía en general, pues, no la vamos a defraudar diciendo lo que es la verdad. No es que vamos a hablar por hablar, a decir cosas que no son. Cuando vayamos a hacer algún pronunciamiento trataremos de tener la prueba de lugar, porque ya hemos visto casos de personas que pronuncian algo y si, aún siendo esto verdad, si no tienen, pues, las evidencias en la mano, pues, no nos van a ver pronunciando al respecto. Entonces, nosotros vivimos un país democrático, gracias a Dios y a los padres fundadores de la República, donde nosotros podemos tener libre alberdrío, como ustedes mismos saben, ustedes se expresan abiertamente acá, y lo que hay que tener las informaciones de lugar. Si uno se lleva, pues, de las informaciones que da el Estado de las informaciones oficiales, y nada más tenemos ese solo dato, pues, ese dato es que podríamos ofrecer, pero el colegio médico y los presidentes de los diferentes gremios de salud, pues, tienen la posibilidad de obtener los datos frescos de los diferentes centros de salud de quienes mueren diariamente. Entonces, si hay una discordancia mayor, ustedes pueden acercarse a nosotros que si tenemos las informaciones, pues, la vamos a dar sin tabúes y sin miedo. Muy bien. Doctor, un mensaje a la comunidad médica de usted como presidente de la asociación acá en San Francisco de Macorís, ¿verdad? O es en la provincia. En la provincia. En la provincia. Y, por supuesto, a la población ante este tema de la variante Omicron. Bueno, a los médicos, pues, que no se desesperen, que ya la fiesta navideña está, ¿verdad?, terminando. Darles, ¿verdad?, las gracias a ellos, a los médicos. Perdón, pero que no se desesperen, ¿por qué? Bueno, el asunto de que nosotros somos de los que vamos más forzados. Ah, perfecto. Cuando no se toman las medidas de lugar, pues, adivinen quién es que tiene que atender los pacientes cuando vienen complicados. Cuando no tenemos muchas veces los recursos con que atenderlos en la emergencia o principalmente los internistas que tienen que dedicarse, pues, al protocolo de COVID y todo eso, mientras más infectado va, pues, más forzado va el médico, mientras menos medidas se toma. Entonces, nosotros como gremio tenemos que ver, por ejemplo, que en los hospitales en los lugares donde hay mayor atención para el COVID pues haya las condiciones mínimas para que el médico pueda ejercer su labor profesional con altruismo y altura. Entonces, es una labor titánica cuando los recursos fallan, cuando falta, cuando pueda faltar, pues, los insumos que ellos necesitan porque eso da una gran frustración. Entonces, por eso digo que no se desesperen ya que después de que pase Navidad, nosotros esperamos que el Estado Dominicano pues se pronuncie y tomen la medida que ellos entiendan que sea del lugar y de no tomar la medida del lugar, pues nosotros como gremio pues nos juntaremos y hablaremos con ellos para que ellos de una forma u otra pues tomen la medida que sean pertinentes. Por eso me refiero a esa parte. Y también, cuando digo que no se desesperen, es con relación a otras cosas que ustedes no saben que están debajo de la mesa, que se han parado, lucha médica que tenemos de hace mucho tiempo, que, verdad, por la tregua navideña pues no se están tomando en cuenta ahora mismo, pero que se van a retomar en la agenda nacional y provincial. Un anuncio, por ejemplo, nosotros como gremio aquí a nivel local, desde 2010 no hay publicaciones de revistas médicas, científicas. una parte que nosotros encontramos absurda, ¿no? Sí, sí. Porque si no hay investigación, entonces no hay un incentivo a la publicación de revistas científicas, entonces cada vez menos vamos a tener menos posibilidad de tener premio Nobel, como decían al inicio del programa. Sí. Entonces desde 2010 no se publican revistas. De hecho, una preocupación que tengo es que antes cuando un médico publicaba un artículo aparecía en la revista de las revistas médicas, revistas internacionales y demás, le daban una puntuación a los médicos nuevos para poder entrar a las especialidades. Pues eso se abolió y por eso los médicos se han desinteresado porque bueno, hago un artículo pero nadie lo... Aquí tenemos no sé si recuerdo bien un caso de un médico franco macorizano que tenía un tratamiento especial para el papiloma humano. Creo que era un tratamiento creado por él mismo. Me refiero al doctor Almanzar y fue a lo que impactó en un momento determinado pero que no se le ha dado el empuje que... ¿Y el apoyo económico? No, no. Por ejemplo, a nivel económico imagino que el doctor estará muy bien pero naturalmente es lo que básicamente tiene que promoverlo. Pero el Estado tiene que... El Estado, claro. Para poderlo desarrollar se necesita recursos. El Estado por lo menos promoverlo. Recursos, sí. Pero es que realmente para... Mira, hoy día lo que usted dijo de laboratorio visitadores a médicos han logrado ser dueños del laboratorio. Sí. Es decir que nosotros no andamos mal. Lo que no hemos tenido es la capacidad para demostrar que se puede ser más accesible a la medicina por los nuevos como término. Vamos a escuchar la respuesta del doctor. Adelante. Una de nuestras propuestas para elevar lo que es el nivel académico entre el gremio y entre los médicos es de nuevo empezar esas publicaciones de las revistas y esa propuesta llevarla a nivel nacional para que los médicos se puedan animar para que puedan empezar a investigar. Hay muchas personas que ya me han llamado que tienen investigaciones que están haciendo y que quisieran publicarla. a veces no encuentran los medios porque para tú publicar una información en una revista internacional pues los recursos es mucho lo que se tiene que gastar y hasta para tú publicar un libro hay colegas que tienen libros que vamos a ayudar a que ellos también puedan publicarlo ya para este año porque para eso es que estamos. gracias al doctor Milton Paulino por estar con nosotros presidente del colegio médico dominicano capítulo de la provincia Duarte de la provincia de la provincia de la provincia de la provincia